Esto es ya, Noticias Contrarreloj. Y un saludo para ustedes, pero también para los que nos van a escuchar en retransmisión a través de nuestros NotiPodcast. Estas son nuestras informaciones, pasamos de inmediato con ellas. Vamos con nuestras noticias. En una cafetería fue asesinado de varios balazos el jefe de seguridad de Jalisco en México. El ataque se dio cuando el comandante estaba en su día libre. Hombres armados llegaron en un Mazda negro, color negro, y posteriormente abrieron fuego. Tras el ataque, los agresores se dieron a la fuga en un transporte público. Un niño de 5 años terminó internado en un centro asistencial en Argentina. Tras la detección de cocaína en su sangre, el menor ingresó con fiebre y al realizarle las pruebas se descubrió que tenía droga en su organismo. Por lo que los profesionales decidieron analizar a la madre y al padre. El resultado positivo confirmó que ellos también habían consumido cocaína. La policía detuvo a los padres mientras se realizaban las investigaciones. Y hay conmoción. Una golpiza que ha recibido en su rostro un pequeño de tan solo 3 años en Colombia por parte de su padrastro. Solo porque se orinó en la cama. El hecho ocurrió en el municipio conocido como Itawi, en Colombia. La policía informó que ya se encuentra detenido el padrastro abusador y enfrentará cargos con la justicia. En las notas nacionales, con una inversión de 80 millones de dólares, Nicaragua y China construirá la planta de generación de energía solar en Ciudad Darío, Matagalpa. Por lo cual, este lunes, en horas de la noche, se firmaron dos importantes acuerdos para el proyecto solar, el ATO. En tiempos de paz será inaugurado este 4 de mayo el nuevo hospital primario Jorge Navarro en el municipio de Guigüilí, en el departamento de Ginoteca, en saludo al Día de la Dignidad Nacional. Este moderno hospital cuenta con 43 camas y brindará las especialidades en ginecología y obstetricia, medicina interna y imaginología, pediatría, entre otras especialidades. Más información, esta es tu nueva radio ya. Una cancha multiuso es el nuevo espacio con el que cuentan las familias de la comunidad indígena Mayagna de Mustaguas, en el municipio de Bonanza, Caribe Norte. Esta infraestructura deportiva reafirma una vez más el compromiso del gobierno sandinista con el desarrollo integral de las comunidades indígenas. Y en las notas un tanto curiosas, hay que saber lo que compramos también en los supermercados. Gracias a Dios que esto no es en Nicaragua, pero sí es en Chile, donde las autoridades sanitarias han clausurado, han cerrado permanente un supermercado. Tras descubrir que mantenían una coma dos toneladas de carne en mal estado a la venta al público, el local bañaba los pollos en agua con cloro para que el mal olor de la carne no fuera notado. Puesto que se encontraban en mal estado, los productos eran vendidos, ya asados, para ser retirados en el recinto comercial por sus clientes. ¿Cómo te caería un pollito asado bañado con cloro en mal estado? ¡Qué terrible! Ni que era, Dios. Ocurrió en Chile y es una de las notas más pilares. Me mata el vómito, Chela. ¡Qué asco! Esta es tu nueva radio ya. Gracias a todos por estar en sintonía y, por supuesto, acompañándonos en esta edición correspondiente a martes 30 de abril 2024. Nos vemos y nos escuchamos en la próxima. Esto es Ya Noticias Contrarreloj. Noticias Contrarreloj.